Música Es el diacruci por los niños, donde Jesús nos dice, dejen que los niños vengan a mí. Música La palabra de Dios Pilato se lo entregó para que los niños vengan a mí. Música El Papa Juan Pablo II nos dice, los niños no son una carga para la sociedad, no son instrumentos para la ganancia, son miembros preciosos de la comunidad humana. Música Música Escuchemos la palabra de Dios, Jesús salió llevando la cruz para ir al lugar llamado de la calavera Ococata. La noticia del Papa, en algunos países existen niños que son obligados a trabajar desde tierna edad, niños que son maltratados, castigados violentamente, a los cuales prácticamente no les pagan sus trabajos. Música 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 Jesús cae el peso de la cruz, le oramos a Cristo y te bendecimos. Que por tu santa cruz viniste hasta el mundo, amén. Escuchemos la palabra de Dios, Señor protégeme de los violentos de quienes tienden trampas para hacerme caer. Nos dice el Papa, en algunos países se ha llegado hasta el punto de obligar a los niños y niñas a prestar el servicio militar. Los encierran en los campamentos militares, los hacen aguantar hambre y los maltratan y los obligan a asesinar incluso a las personas de su propio pueblo. Oremos. Música Madre, te adoramos, Cristo y te bendecimos. Que por tu santa cruz viniste al mundo, amén. Escuchemos la palabra de Dios, Simeón le dijo a María, una espada transparará tu alma. Lucas capítulo 1 al 34 Nos dice el Papa, son muchos los niños que están expuestos a padecer graves traumas, a causa de las tensiones que viven sus padres en el hogar y de la destrucción de su familia. La mayoría de las veces de los adultos arreglan sus problemas matrimoniales y se separan de manera egoísta sin pensar en su hijo. Oremos. Quinta estación, el sirineo ayuda a Jesús a llevar la cruz, te adoramos, Cristo y te bendecimos. Escuchemos la palabra de Dios, obligaron a un cierto Simón de Sirinea al padre de Alejandro y de Rufo para que lo llevara a la cruz de Jesús. No dice el Papa que recuerde de millones de niños asesinados. Los ojos tristes de tantos de tus coetaneos que sufren cruelmente nos invitan a emplear todas las vías posibles para salvaguardar o restablecer la paz haciendo cesar el conflicto de la guerra. Oremos. ¡Gracias! 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 Tamos a ver Apiedate de mí y respondeme mi corazón Sabe que dijiste, busque mi rostro, yo busco tu rostro, Señor No los apartes de mí, no les irá a tu servidor Tú que eres mi ayuda, no me des ni me abandones Sabe que dijiste, busque mi rostro, yo busco mi rostro, yo busco mi rostro Séptima estación, Jesús cae por segunda vez, te adoramos a Cristo y te bendicimos Escuchemos la palabra de Dios, todos andábamos por ti Como rea, sin pastor, y el Señor cargó sobre todo nuestros crímenes Nos dice el Papa, existen además personas que no tienen metrículos En el de frutas, niños, para actividades criminales, especialmente para el tráfico En el de frutas, niños, para actividades criminales, especialmente para el tráfico En el de frutas, niños, para actividades criminales, especialmente para el tráfico Piedad, Señor, piedad Piedad, Señor, piedad Piedad, Señor, piedad Y grandes son mis culpas Piedad, Señor, piedad Piedad, Señor, piedad Piedad, Señor, piedad Piedad, Señor, piedad Y a vuestra jornada Piedad, Señor Lo esperamos La tercera vez Te adoramos a Cristo y te bendicimos Que por tu sea, Dios te bendicimos Amén Escuchemos la palabra de Dios Vengan a mí todos los que están afimidos y agobiados, y yo los enviaré. Carguen sobre ustedes mi cruz y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Nos dice el papá, el futuro de los niños usados en la guerra está... Décima estación, Jesús es despojado de su vestidura. Te adoramos a Cristo y te bendecimos. Escuchemos la palabra de Dios, y los soldados echaron suerte para repartirse la ropa de Jesús, y ver que se llevaría cada uno, nos dice el papá. Décima primera estación, Jesús es despojado de nuestro... Te adoramos a Cristo y te bendecimos. Escuchemos la palabra de Dios, entonces lo crucificaron y con él crucificaron también a los bandidos, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Nos dice el papá, a menudo los niños son enviados... Décima segunda estación, Jesús muere en la cruz. Te adoramos a Cristo y te bendecimos. Escuchemos la palabra de Dios, no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Nos dice el papá, la muerte de libertad de un niño constituye una de las manifestaciones más desconcertantes del eclipse de todo respeto por la vida. Décima tercera estación, Jesús es bajado de la cruz y entregado a su madre. Te adoramos a Cristo y te bendecimos. Escuchemos la palabra de Dios, entonces llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también se había hecho discípulo de Jesús y fue a ver a Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato ordenó que se le entregaran, nos dice el papá, no son pocos los niños que acaban por tener como único lugar de vida. La calle es escapados de casa. Todos debemos estar más pequeños como los niños, confiados totalmente en el amor de Dios Padre. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén. Décima quinta estación, Jesucristo resucita victorioso. Te adoramos a Cristo y te bendecimos. San Pablo escribiendo a Timoteo dice, acuérdate de Jesucristo resucitado entre los muertos con él. Con él también viviremos y sufriremos con él, también reinaremos con él. Mediante el bautismo fueron sepultados con Cristo y también en el mismo bautismo fueron resucitados con Cristo. Ustedes estaban muertos por sus pecados, pero Dios los perdona. En todas sus parcas se ven las cosas de arriba, no en nuestra tierra, pues ustedes han muerto y su vida está ahora. Gracias. 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 Gracias.